Carla Musqui, enviada especial hasta la ciudad del Cusco, está en este momento con nosotros. Adelante, Carla. Carla, ¿qué tal, Rosana? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Acaba de concluir, como hemos escuchado todos los peruanos, este debate técnico presidencial que inició con una polémica entre el señor Alfredo Torne, representante del equipo técnico de Peruanos por el Cambio, y el Mercuba. Mucho se ha dicho al respecto de esta primera presentación. Al parecer, ellos se empantanaron en varios temas demasiado técnicos, de los que muchos peruanos tal vez no hemos podido entender claramente. Pero, finalmente, lo que ha quedado es que, en la memoria de todos nosotros, es que el señor, el representante de Peruanos por el Cambio, ha dicho, entre otras cosas, que es un plan de trabajo que no se ha realizado desde el escritorio, como se ha venido acusando. Tengo problemas con el retorno. Rosana, dame un segundo, por favor. Bien, Carla. Carla ha estado siguiendo durante todas estas horas el debate desde los momentos previos. Sí, continuamos con tus impresiones, Carla. Sí, ahora sí, ahora sí te escucho bien. Sí, estamos aquí ya con el representante de Peruanos por el Cambio, el señor Torne, quien se había comprometido a estar con nosotros. Pero nosotros vamos a hacer un breve resumen de lo que se ha dicho en economía. Lo que se ha planteado es lograr un crecimiento económico entre 5 y 7% del crecimiento económico, entre otras cosas, también un ministerio de apoyo para las regiones. Pues eso fue lo que ha prometido el señor Warwick desde el Partido de Fuerza Popular. Ok, bien, Carla, en todo caso... Nosotros, señores, ahora... Carla, sí, regresamos más adelante, en todo caso, para que continuemos con nuestra mesa de invitados y luego estaremos contigo con la entrevista que tendrás en breves minutos con el señor Torne. Estamos en contacto. Bien, en todo caso, y ya para cerrar, aquí había un objetivo, ¿no es cierto?, el que se pueda llegar con los planes de gobierno de cada uno de los dos partidos y de alguna manera también, pues como decíamos hace un momento, convencer a los indecisos. ¿Se ha logrado ese objetivo de alguno de los dos grupos políticos? Yo creo que no mucho. O sea, no creo que los indecisos se hayan terminado de convencer... Después de este debate. Después de este debate. Lo que sí creo es que, digamos, políticamente, en el balance, me parece que los expositores de Fuerza Popular, especialmente el cierre, que fue el político, ¿no es cierto?, me parece increíblemente, porque yo pensaba que iba a suceder lo contrario, el señor Klimper desarrolló una serie, digamos, de argumentos mucho más convincentes que Juan Cheput, que, digamos, trató de alguna manera de hacer una figura un poco forzada, que es Montesinos es igual a Hernando de Soto, cosa que realmente no es muy verosímil. Klimper, por el contrario, lo que hizo es una reseña de la campaña de Keiko, una reseña, digamos, de todos los viajes que ha hecho, retrucó con las propias palabras de PPK sobre su plan de gobierno, que era un mamotreto, volvió a poner sobre el tapete el tema de la CTS, pero lo más importante es que trajo a último momento, y eso fue su final, el gas, la traición de PPK sobre el asunto del gas, tanto cuando suscribió el contrato de camisea, como el asunto de la IPC en el primer gobierno de la UNDE. Creo que eso, digamos, le dio a este último, digamos, tramo, un punto para Fuerza Popular. Jorge, entiendo que a ti no te ha gustado mucho este debate. ¿Qué ha fallado? O sea, ¿por qué no ha sido un buen debate? Yo esperaría que, digamos, los argumentos técnicos sean traducidos en un lenguaje comunicable para la gente. El debate político tiene sus reglas, y por más que se llame debate técnico, es un debate político. Y del conjunto de intervenciones, del lado de Pedro Pablo Kuczynski, yo he visto una muy buena intervención de Martín Vizcarra, que fue muy político, muy sencillo, muy fluido, muy en el lenguaje, digamos, de comunicación de la gente, y una muy buena intervención de Gino Costa, hasta el incidente de, ¡ay, señor doctor! Cuando se queda además en blanco, ¿no? En donde recibe el golpe y no logra asimilarlo como el boxeador, digamos, experimentado, y luego reaccionar rápidamente. Pero hasta ahí, una buena intervención. Del lado del fujimorismo, yo lo que he visto es una línea argumental, desde el comienzo hasta el final. Soy provinciano, empezó diciendo el Mercuba, soy provinciano, este es un plan que no estoy en un escritorio, usted está apoyando a las empresas limeñas, a la gran empresa, nosotros construimos nuestras propietas desde la realidad, caminando por el país, yo soy un policía, no soy uno de escritorio, y usted además el gas en esto y en la IPC tal cosa. O sea, ha habido una línea argumental desde el comienzo hasta el final. Pero digamos, o sea, digamos, han llegado con ideas fuerza, con ideas puntuales, y las han ido posicionando a lo largo del debate. ¿Eso no ha tenido, perdónos por el cambio? Ha tenido una estrategia en temas de naturaleza política. Si tú me preguntas que ha habido una línea argumental sobre los temas sustantivos, yo, digamos, retruco con una sola pregunta. ¿Qué te queda del debate económico? Por ejemplo, una insatisfacción mía, yo hubiera esperado que me dijeran, el contexto internacional de la economía peruana ha cambiado en esto, en esto, y vamos a hacer de esta manera y de esta otra. Porque es uno de los elementos centrales que están obligando a un reajuste de nuestra estrategia para recuperar el crecimiento. Ni siquiera ha sido mencionado. Claro. Ha faltado eso que están pidiendo algunos, ¿no? Dame la ilusión que necesito para votar por ti. Así es. Eso, ausente. Ausente. Creo que en el error de que, como es un debate técnico, ¿no es cierto?, hay que discutir sobre números, cifras, pero, digamos, el número, las cifras, la técnica, como bien dice nuestro querido amigo, tiene que ir subsumida en el lenguaje político. El lenguaje político es convencer. La técnica por sí sola no convence. Un técnico que te habla de cifras, solamente el especialista dice, oye, qué interesante, pero el 99% de la población del Perú no lo logra captar. Si no, no ha terminado, como decimos a veces, no ha terminado de vibrar, no ha terminado de seducirte. Así es. No es cierto, simplemente ha sido una exposición, que de repente es un buen PowerPoint puesto con alguien que lo verbaliza. Así es. La única diferencia, disculpa, es que efectivamente, en un lado, como dice Jorge, ha habido una línea argumental y han habido, digamos, gracias a esa línea argumental, han podido poner, en cambio, en el otro lado, no ha habido eso. Entonces no te queda nada. Pero si tuviéramos que ya, a partir de estos cinco bloques, ¿quién ha sacado mejor provecho? ¿Esperados por el cambio o Keiko Fujimori y Jacobo para cerrar? Yo creo que Keiko Fujimori ha sacado más provecho. ¿Más provecho? Exactamente. Yo digo que estamos en un empate técnico. O sea, esa cosa ajustada sigue igual. Es que no puedo dejar de mirar el debate en términos, digamos, de su empaquetamiento político, pero también de lo que me ofrecen como ciudadano. Y entonces, lo que me ofrecen como ciudadano, recuerdo las cinco exposiciones y me ofrecen muy poco. Claro, uno se va a su casa con la sensación de que... Estos me van a gobernar. O sea, tienen que ajustar lo que tienen que hacer. Yo espero que Kuczynski y la señora Fujimori hayan visto muy bien el debate y saquen lecciones de eso para que nos puedan dar ese poco de ilusión que tú reclamas. Así es. Y que lo reclamamos varios, ¿no? Todos. ¿Verdad? Son cinco años los que viven. Bueno, digamos, tenemos que tiene decidido, pero hay muchos que todavía estamos viendo. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Que queremos creer, efectivamente. Y bien.